Nos ubicamos en el sector de Cuatro Caminos, un sector muy importante, sobre todo para poder transitar. Y vemos cómo ha habido un derrumbe en este lugar, mucha precaución y atención, Ingrid, sobre todo a las personas que se van a conducir en el sector de Cuatro Caminos. Veíamos rocas de gran proporción tiradas sobre la cinta asfáltica. Así es, Pablo. Bueno, efectivamente es una de las cosas que más preocupa, ¿verdad? Porque también, pues, no se tiene el control al 100% de los cerros y lamentablemente, pues, cuando hay demasiada lluvia, la tierra se desprende, las rocas se desprenden y es lo que ocasiona, pues, una catástrofe. Ya veíamos anteriormente en dimisiones anteriores cómo, lamentablemente, también un motorista resulta bajo uno de estos deslaves con grandes daños. Y, bueno, pues, ahora vemos en Cuatro Caminos, esto obstaculiza completamente la ruta que se dirige hacia diferentes sectores. Sabemos que es una de las rutas principales también al sector de turismo. Y, pues, ahora lo vemos allí, Pablo, muchas personas tratando de colaborar para quitar todo esto que, sin duda, tendrá que utilizar maquinaria especial, Pablo. Así es, mucho trabajo, sin duda. Así es como amanece este sector de Cuatro Caminos, donde, como indicamos, una ruta muy importante para el país. Amanece justamente así después de las fuertes lluvias también que se han presentado en este sector, sobre todo en el fin de semana. Así que tomar precauciones y estaremos al pendiente de lo que sucede en Cuatro Caminos.